España, desde luego, y en Andalucía, sobre todo. Tiene una capacidad para dejarse querer maravilloso. Tiene un corazón enorme, pero yo añado más. Un corazón enorme y una voz prodigiosa. ¡Rosa! Aquí estoy, de nuevo, otra vez. Y el sol rota mi piel, gaviotas de parte. Puedo palpar la tranquilidad, los sueños puedo ver. Hay magia en mi ser. Mira mis pasos, tan solos a ti al sol, buscando su calor. No hay por qué llorar, esta vida es tan bella al pasar. No hay por qué no sentir, es tan bella la vida al vivir. Siento que estoy inmersa en el papel, quisiera una amistad y ser real. Y compartir la felicidad, con quien te pueda amar. No hay por qué llorar, no mires hacia atrás. Mira mis pasos, tan solos a ti al sol, buscando su calor. No hay por qué llorar, esta vida es tan bella al pasar. No hay por qué no sentir, es tan bella la vida al vivir. Siento que estoy inmersa en el papel, quisiera una amistad. Siento que estoy inmersa en el papel, quisiera una amistad y ser real. Mira mis pasos, tan solos a ti al sol, buscando su calor. No hay por qué no sentir, es tan bella la vida al vivir. No hay por qué llorar, esta vida es tan bella al pasar. No hay por qué no sentir, es tan bella la vida al vivir. Buenas noches, buenas noches a toda Andalucía.